¡Suscríbete! Ganó la selección, ganó Argentina Ha ganado la selección Argentina Ganó Argentina y con este resultado En puestos de clasificación El Mundial de Rusia-Argentina Queda tercera, solo por debajo De Brasil y de Uruguay, ganó El seleccionado argentino Ganamos Que es lo más importante, se lo escuchó Claro Pero esa es Novedad, o sea, el equipo Tiene que entregar mejores respuestas, más recursos Más funcionamiento La Veda está todavía Algo pasó con Messi Con el asistente Y creo que le reprochó en la última jugada Cuando le cobra falta a Messi La Veda está todavía Algo pasó con Messi, con el asistente Y creo que le reprochó En la última jugada cuando le cobra falta A Messi